Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años, este diálogo circular que hoy concluye, me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, no puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía, como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico, aún limitado por esa crisis económica externa. Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Y como he venido repitiendo, me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana. Porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, si se acuerdan en la historia de las sucesiones para que la gente diga ahora sí viene el cambio. Por eso estoy seguro que le va a ir muy bien como lo merece nuestro país y muy bien a nuestro pueblo con la próxima presidenta. Yo quiero para terminar firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de dos reformas constitucionales de las 20 iniciativas de reformas que envíe al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional que es una institución para garantizar la seguridad pública y esta institución ya tiene 130 mil elementos y se construyeron y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles. Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada. Entonces, vamos a firmar esta reforma y la otra pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país. Y esta es una reforma también aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 26 legislaturas locales. en el caso de estas dos reformas constitucionales. Agradecerles mucho a los legisladores locales, federales, por su apoyo, por su confianza. vamos a firmar estas reformas constitucionales y luego quiero presentarles un resumen de datos generales sobre lo que se alcanzó en este gobierno, en lo económico y en lo social. Entonces, procedemos a la firma de… la reforma de… la secretaria de la la secretaria de la organización, el director de los pueblos indígenas, y el secretario de la organización. de la de la organización, de la Gracias. Pues ahora vamos a ver de acuerdo a información del Inegi y de otras fuentes lo que se logró entre todos y desde abajo. Con un modelo económico distinto completamente, no seguimos el camino trillado de siempre, hubo un cambio, entre otras cosas, en política económica y aquí están los resultados. Adelante. En el sexenio se crearon dos millones cuatrocientos nueve mil nuevos empleos formales. Ahora se tienen 22 millones 490 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, 17 mil 691 pesos mensuales el salario promedio. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia del país y del mundo. Para tener una idea de las tasas de desempleo en otros países. En España 11.27 el desempleo, Colombia 9.9, Chile 8.7, Francia 7.3, Austria 6.7, Canadá 6.6, Italia 6.5, Alemania 6.6, Bélgica 5.4, Estados Unidos 4.2, Australia 4.2, República Checa 2.7, México 2.7, Japón 2.7. Y Corea del Sur 2.4. Adelante. Esto tiene que ver con la informalidad laboral. ¿Cómo se logró reducir 2.25 en el sexenio de 59 a 54.3? Esto es todo un acontecimiento histórico. Sólo nos ganó la libra cerlina. El peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar. En el sexenio. Obviamente, no hubo devaluación. ¿Cómo sucedía en México desde los tiempos de Luis Echeverría? Con Luis Echeverría la devaluación fue 80 por ciento, con López Portillo 127 por ciento, con Miguel de la Madrid 4.462 por ciento de devaluación, con Carlos Salinas 50.7, con Ernesto Zedillo 172 por ciento, con Vicente Fox 17 por ciento, con Felipe Calderón 17 por ciento, con Enrique Peña Nieto 56 por ciento. Y con nosotros se apreció el peso, no hubo devaluación, se apreció 3.3 por ciento, más de 50 años. Adelante. Las remesas, récord también. Agradecerle mucho a nuestros hermanos migrantes. El año pasado fueron 63 mil 319 dólares, 63 mil 319 dólares. Y en lo que llevamos hasta agosto, con la proyección que tenemos, va a haber un incremento del 4 por ciento. Es decir, vamos a estar arriba de 65 mil millones de dólares este año de remesas, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Un aplauso para los migrantes. Aplausos. Adelante. Esto tiene que ver con el incremento de los ingresos para fortalecer la hacienda pública. Esto nos ha ayudado mucho porque nos permitió que siempre aumentaran los ingresos, la recaudación, y que no tuviésemos necesidad de aumentar impuestos, ni de aumentar los precios de los combustibles, ni de endeudar al país. Todo el pueblo, toda la gente ayudó, contribuyó, porque no son impuestos, son contribuciones. Y cuando llegamos eran tres billones. Ya el año pasado cuatro billones 500 mil, un billón 500 mil más, solo de ingresos tributarios. Y este año va a llegar la proyección que tenemos acerca de los cinco billones. Es un incremento de 5.1 en comparación con 2023, lo que traemos en el 24. Esto fue clave porque se logró una reforma a la Constitución, se modificó el artículo 28 de la Constitución y se canceló la condonación de impuestos, sobre todo a los llamados grandes contribuyentes, que en realidad no lo eran porque no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Entonces, como se canceló la condonación de impuestos, logramos… Se calcula un ahorro de 530 mil millones de pesos, porque en el sexenio de Felipe Calderón se condonaron 211 mil millones de pesos a grandes contribuyentes. En el sexenio del licenciado Peña Nieto 312 mil millones de pesos y nosotros no condonamos. Esto, esta cantidad, 530 mil, es equivalente a lo que costó el Tren Maya, los mil 554 kilómetros del Tren Maya en beneficio de cinco estados del sureste. La obra pública más grande del mundo. No se hizo con crédito, se hizo con presupuesto público. Adelante. Este es otro récord histórico, inversión extranjera directa. Y sigue creciendo, sigue llegando, inversión foránea a nuestro país. Récord histórico. Eso nos ayuda mucho porque reactiva la economía, genera empleos. Y significa bienestar para millones de mexicanos, sobre todo en la región del norte, del Bajío, del centro, del país. Adelante. Subimos un lugar en turismo. Estábamos, cuando llegamos, en el séptimo lugar entre los países más visitados del mundo. Estamos estamos ya en el sexto lugar en turismo. 41 millones de turistas al año. Adelante. en este sexenio pasamos a ocupar el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo. primero, cuando llegamos, primero, cuando llegamos era China. Segundo lugar, Canadá, tercero, México. Y ahora es México, Canadá, China. México. Adelante. Este es el crecimiento económico, esta es la caída de 8.5. progresión económico. Procicaban los expertos y nuestros adversarios que siempre apuestan a que nos vaya mal. Afortunadamente no les han resultado sus pronósticos. apostaban a que no iba a ser una V, sino que iba a ser una L, que nos íbamos a quedar abajo. Ahí lo pueden ver en los análisis económicos de los expertos. Adelante. Esto es muy importante. Estábamos en el lugar 14 de entre los 20 países con las mejores economías en el mundo y estamos ya en el 12. Desplazamos entre otras economías a España, a Corea del Sur, a Australia. todo esto también es para quitar complejos. Adelante. esa inflación 4.99 4.99 decían que si aumentábamos el salario se iba a disparar la inflación. Demostramos que eso era una falacia, falacia una mentira de los tecnócratas corruptos e ineficientes. Adelante. Miren cómo aumentó el salario. como no se veía en 40 años y ya vimos que la inflación está en 4.9 del salario aumentó aumentó 110 por ciento. Pero miren el dato que sigue en comparación con otros países. Fue en nuestro país en donde más aumentó el salario mínimo en el mundo. en términos reales lo que tiene que ver con los alimentos que esta es la mejor forma de medir el incremento del salario. Cuando llegamos se podía comprar con un salario mínimo tres kilos 100 gramos de frijol. Ahora pueden comprar cuatro kilos 700 gramos. Se podían comprar tres kilos 200 gramos de huevo, ahora cinco kilos con el salario mínimo. Y tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 11.8. 11 kilos 800 gramos. Adelante. Esto también ya lo dije, me llena de orgullo, porque una cosa es proclamar el que por el bien de todos primero los pobres y otra cosa es lograr que salgan de la pobreza. Calculamos nueve millones 500 mil personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo se redujo la desigualdad. adelante. Esto fue muy importante. Las remesas y la inversión en los programas de bienestar todo todo abajo porque de 35 millones de hogares en 30 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público. En el caso de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero es 100%, es decir, casi en todas las casas, todas las casas reciben un apoyo del presupuesto público. Los estados más pobres del país y así fue creciendo hasta llegar a 745 mil millones de pesos este año que se entregan de manera directa en tres mil sucursales del Banco del Bienestar que se construyeron con ese propósito. Es el banco con más sucursales en el país. Adelante. Miren este dato. ¿Qué hacían antes? Llamar a los jóvenes ninis, llamarlos despectivamente, discriminarlos. se reía un exrector de la UNAM diciendo eso. Ni, ni, ni estudia, ni trabaja. ¿Qué hacían en favor de los jóvenes? Nada. Miren la inversión de los jóvenes con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y miren la inversión destinada a los jóvenes con nosotros. En seis años, 20 veces más que lo invertido en beneficio de los jóvenes en cinco sexenios. Adelante. esto se refleja en que se ha disminuido el abandono de la escuela en primaria de 0.5 del ciclo 2017-2018 a 0.3 en el ciclo 23-24. en secundaria en los mismos ciclos comparados de 4.6 a 2.4. Adelante. En preparatoria de 14.5, esto es muy importante porque es la edad de más riesgo es la adolescencia y es importante fundamental que estén los jóvenes los adolescentes en la escuela. Se redujo el abandono escolar en preparatoria de 14.5 a 8.5. Aquí nada más agrego que todos los estudiantes de nivel medio superior, todos los que están en preparatoria, que estudian en la escuela pública, tienen beca, son cinco millones. En superior, la reducción en la deserción escolar fue de 8.4 a 5.3. Adelante. El índice en la bolsa de valores, las utilidades en la bolsa de valores crecieron en el sexenio 26.47%. Adelante. Utilidades en beneficio de los bancos comerciales, récord. El año pasado 272 mil millones de pesos de utilidades. todos los bancos y así va en el 24, creo que hasta julio o agosto, pero en el 23 fue récord y va a ser lo mismo en el 24 de acuerdo a la proyección. Adelante. Este es el incremento en puntos porcentuales de la deuda al cierre de cada gobierno. nosotros aún con la pandemia procuramos no endeudar al país y con Calderón el incremento 7.44 de acuerdo al Producto Interno Bruto, con el licenciado Peña Neto 8.01, con nosotros hasta ahora 4.90, en promedio dos puntos menos del Producto Interno, el endeudamiento. Esto es importante porque hacia adelante hay un margen y es una deuda manejable. Ahora lo vamos a observar. si comparamos con lo que hicieron equivocadamente con todo respeto los gobiernos de otros países que cuando la pandemia optaron por endeudar a sus países para entregarle dinero a los de arriba, un poco lo que se hizo aquí cuando el FOAPROA que vinieron a plantearme lo mismo cuando la pandemia y dije no, porque nos hubiese causado mucho daño económico. Por eso hablamos de que esta es una política económica distinta, ya no le hacemos caso a las recomendaciones, a las recetas de los organismos financieros internacionales. México tiene su propia agenda a partir de nuestras necesidades. Miren cómo están las deudas en otros países. Adelante. y esto se incrementó más por la pandemia. Miren, Japón, esto es el Producto Interno Bruto, 243 por ciento de su Producto Interno Bruto. Italia 151 por ciento, Francia 117 por ciento, España 114 por ciento, Estados Unidos 123 por ciento, Reino Unido 102 por ciento, Brasil 101 por ciento, Canadá 104 por ciento, Sudáfrica 75 por ciento, Alemania 64 por ciento, Australia 54 por ciento, Corea del Sur 51 por ciento, México 47 por ciento, Chile 43 por ciento y Turquía 36 por ciento. El promedio de la OCDE 108 por ciento de su Producto Interno, la deuda de los países que pertenecen a este organismo internacional de cooperación para el desarrollo. Adelante, reservas internacionales del Banco de México, récord histórico, 30 por ciento más que cuando llegamos quedan de reservas, 226 mil 465 millones de dólares de reservas. Adelante, el precio del petróleo no se nos cayó, pero tampoco estuvo alto. ¿Cuándo estuvo más alto el precio del petróleo? Con Calderón y con Fox. ¿Y qué hicieron con todos esos excedentes en los precios? Ahí se los dejo a ustedes de tarea. 63.80 dólares por barril la mezcla mexicana. Adelante. Esto fue muy importante. Se fue cayendo la producción petrolera durante el periodo neoliberal, año con año, y logramos levantarla. Se pudo más porque encontramos nuevas reservas, pero con eso somos autosuficientes y no podemos extraer de manera irracional un hidrocarburo no renovable que es de las nuevas generaciones, pero tenemos reservas suficientes. además implicaba inversión y deuda y dijimos no, porque se redujo la deuda de Pemex, no está aquí, pero cuando llegamos era mayor la deuda. A ver si tenemos por ahí la deuda de Pemex, nos paramos un momentito. Toda esta información ayuda a contrarrestar las campañas de desinformación, de manipulación. Ayer está lloviendo de que Loret de Mola decía de que ahora que me voy a mi retiro a Palenque me mandé a hacer un hospital del Issste y un cuartel, el Tren Maya, un aeropuerto, una escuela del Instituto Politécnico Nacional, porque a lo mejor regreso a estudiar, ingeniería. son las obras de Palenque para el pueblo de Palenque. Si a esas vamos, ahí donde vive él, que ya no se llama Rubén Darío, sino la calle Carlos Salinas de Gortari, pues ahí se amplió el bosque de Chapultepec, que es el parque más grande del mundo. se hizo un teleférico, ¿qué más se hizo ahí? Bueno, Cinetecas, teatros, museos, el cablebus, sí, el cablebus y las calzadas flotantes, el mejor artista le diseñó ahí pero bueno, esta es la deuda de Pemex, nos ahorramos 32 mil millones de dólares en esta administración, es la disminución, una disminución del 24.9 por ciento. Ahora sí regresamos. Adelante. y miren, esto es lo más cercano a la gente, la economía popular. Cumplimos el compromiso, dijimos que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y no aumentó, incluso se redujo. con Peña aumentó 22.9 el litro de la gasolina magna, perdón, con Felipe Calderón, 22.9, con Peña 42.8 de aumento y con nosotros bajó a 5.1 por ciento el precio de la gasolina en términos reales. En términos reales significa quitar la inflación. La premium con Calderón bajó, aumentó 5.7, con Peña aumentó 46 por ciento, con nosotros se redujo 6.1 por ciento. adelante, el diésel con Calderón aumentó 49.9, casi 50 por ciento, con Peña 48.6 por ciento, con nosotros bajó 6.4 por ciento. Miren el gas en cilindro, bajó con Calderón 1.5, aumentó con Peña 28.9, bajó con nosotros 21 por ciento el gas. la energía eléctrica, el precio de la luz, una disminución con relación al 17 y al 18 de 1.1 por ciento. no hubo aumento en términos reales. Adelante. Esto muestra lo que fue la inversión pública en el campo. Hay muchos otros datos, pero este es muy ilustrativo. Con Miguel de la Madrid se habilitaron para el riego 12 mil 405 hectáreas, 12 mil 405 hectáreas. Con Carlos Salinas nada, ni una sola hectárea de riego. Con Cedillo 2 mil 554 hectáreas. Con Vicente Fox nada, cero de riego. Con Felipe Calderón siete mil ciento tres hectáreas. Con Enrique Peña cero. Con nosotros ciento veinticinco mil hectáreas de riego. Y aclaro también, no fue crédito, presupuesto público. Los índices de confianza del consumidor de los más altos durante nuestro gobierno. La confianza del consumidor. 48.4 en el 19, 47.63 hasta ahora. Adelante. La felicidad en México. Subimos 11 lugares en el sexenio. Estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial. Entre los pueblos más felices del mundo. Pero la que sigue es todavía más emotiva. En niñas y niños la felicidad. De acuerdo a la OCDE, segundo lugar México en felicidad de niñas y niños. Adelante. Confianza en presidencia de la República y en las secretarías de Estado. Fuimos creciendo ganándonos la confianza del pueblo como gobierno. Adelante. Fue creciendo la confianza en las Fuerzas Armadas en todo el sexenio. Y ya en lo especial, particular, miren la confianza del pueblo de México en las distintas instituciones de seguridad. En Marina la confianza del pueblo de México es de 88.7. La Fuerza Aérea tiene el apoyo del 86 por ciento de los mexicanos. El Ejército 83.9 por ciento. La Guardia Nacional 77 por ciento. Policías estatales 58.1 por ciento. Y policías municipales 52.4 por ciento. Si vemos Guardia Nacional lleva cinco años de haberse constituido y ya tiene 77 por ciento. Por eso lo que firmamos hoy de la reforma constitucional es fundamental para que al paso del tiempo no se corrompa esta institución como sucedió lamentablemente con la Policía Federal. Adelante. Esta es la percepción de inseguridad de acuerdo al Inegi. Se bajó aun cuando la campaña de nuestros adversarios en mucho se inspiró, se apoyó en todos los temas de inseguridad, de violencia. Ya hemos visto aquí cómo cuando Calderón declaró la guerra y cuando había un narcogobierno firmaron un pacto Calderón con los dueños de los medios de información y con los periodistas más famosos, con honrosas excepciones, para no generalizar. Pero ahí hay una foto, vuélvela a poner, en donde acordaron no difundir nada sobre la violencia. Fue en el año 2011 en que hubieron más masacres y no decían nada los medios. Ahí están todos los famosos. 2011. A ver si pones la gráfica sobre muertos, heridos, el índice de letalidad. 2011, van a ver lo que pasaba. Secretario de Seguridad García Luna para contextualizar. Miren, esto es la gráfica de los enfrentamientos entre delincuencia y Fuerzas Armadas. Este es el 11. Lo verde son heridos y detenidos en los enfrentamientos. Este es el azul los 1.076 enfrentamientos que hubieron en ese año y de estos enfrentamientos 1.127 heridos y detenidos y muertos 1.412. No había heridos ni detenidos o mejor dicho eran menos que los muertos. porque los remataban. Esto para los pseudo-defensores de derechos humanos. Nosotros detenidos, heridos, fallecidos fallecidos. Esto es septiembre. Pero regresemos. Aún con la campaña, miren la opinión de la gente. por eso sostengo que el pueblo es sabio. Tiene un juicio certero. Adelante. Y estos son los resultados de seguridad. 29 por ciento menos en delitos en delitos federales, delitos del fuero federal en el sexenio. Adelante. En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras tuvimos una disminución hasta ahora de 19 por ciento con relación al sexenio pasado. Aquí es importante ver la tabla completa. Con Salinas aumentó en su sexenio el número de homicidios 9.2, con Cedillo se redujo en 31.2, con Fox aumentó 1.6, con Calderón, que fue el campeón, aumentó 192 por ciento el número de homicidios. Con Enrique Peña Nieto aumentó 59 por ciento y con nosotros se redujo hasta ahora 19 por ciento. Nos costó mucho detener el aumento y empezar a reducir, porque se crearon las bandas durante el periodo neoliberal se apoyaba a la delincuencia, el gobierno en sí encarnaba la delincuencia. Adelante. Esos son homicidios hasta el máximo histórico, sí, cuando iniciamos y como lo dejamos ahora, en septiembre. Adelante. Este es el robo robo en general una disminución del 30 por ciento. Son cifras de Inegi. Adelante. Robo de vehículo 48 por ciento menos en el sexenio con relación al 18. Adelante. feminicidio. Esto es muy importante. Se redujo 41 por ciento y aquí quiero señalar que la llegada de Rosa Isela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Pública ayudó mucho, porque teníamos, ahí aparece, se nos incrementó mucho y coincide con la llegada de Rosa Isela y empezamos a bajar y esto es muy importante. La reducción de los feminicidios. Adelante. Esto también es muy importante y esto ojalá, ojalá, ojalá lo reflexionaran los potentados de México. Aquí lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo para ver si toman conciencia. Muchos de los ricos de México fueron secuestrados en el gobierno de Salinas. Es una lista de 10 o 20 hombres de negocio que fueron secuestrados, que los mantuvieron meses, que sufrieron mucho y aún así no reconocen lo que hemos logrado entre todos porque los domina su carga ideológica y dejan de ser objetivos y hacen a un lado la racionalidad. Pero eso es un gran logro. Adelante. eso también muy importante, se robaban 80 mil barriles diarios de combustible con el huachicol y desde luego era una red vinculada a los gobiernos. Era un robo legalizado al grado que Hacienda tenía contabilizado el robo del huachicol y lo descontaba de sus cuentas, de sus ingresos y de la disponibilidad de presupuesto. Me consta lo que les estoy diciendo y lo puedo probar. Eso se acabó. hemos ahorrado 342 mil millones más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas para producir el 20 por ciento de las gasolinas que consume el país. Adelante. Se terminó. Miren, la austeridad lo he dicho varias veces, no es un asunto sólo administrativo, sino de principios. hay que practicar la austeridad republicana, juarista y también la pobreza franciscana. la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. el poder también es humildad. Hemos logrado avanzar porque no hemos permitido la corrupción y porque hemos hecho un gobierno austero sin lujos y se ha ahorrado y se ha distribuido lo ahorrado en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, en el soberano, que es el pueblo de México. Y me da mucho gusto el que sea esta la última conferencia. no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. A ver, de una vez, así es el programa, ¿no? No, una, ¿les parece bien una compañera periodista la que propongo yo? Tengo posibilidad. ¿Les parece bien Carmen? Carmen, es que es periodista. solo aclarar que cada periodista puso su papel, se tomó en consideración a 86 periodistas que han sido los más constantes, camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Digo, para aclarar quiénes son los que van a participar en esta rifa. ¿Al primero? Agarra el micrófono. No se puede tres porque nada más es uno. No, el primero no vale, el segundo no vale. Ah, bueno. Entonces, lo haremos de tres. No, se va a confundir. Es mejor uno. Es mejor uno. Uno, uno. El primero. Uno para que no haya duda. Ok. Primero. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. Él va a California. Él va a California. Ya queda Jesús, ya terminamos. Nada más un informe. Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco. Está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar. ya está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas. Estamos entregando comida caliente, estamos distribuyendo despensas, hay servicio médico. Ya comenzó el censo para entregar en 15 mil viviendas que fueron las afectadas, apoyos de manera directa. Esto, por lo que corresponde al día de hoy, dio mucho gusto enterarme que mañana va a visitar Acapulco la presidenta constitucional Claudia Shemba. El miércoles, presidente. El miércoles. Ah, no, mañana no. El miércoles. Sé que va a estar allá, pero se está trabajando. Lo mismo en la Costa Chica, en la Costa Grande, se está atendiendo Michoacán, también comunidades afectadas en Oaxaca y mandarles a todas, a todos nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Nunca han estado solos, siempre han contado y van a seguir contando con el apoyo de nuestro gobierno. Y ya, terminamos. Nada más el programa, el programa es, terminamos ya la mañanera con música, desayunamos, ustedes quedaron en traer el desayuno y luego del desayuno les invito, pero como somos bastantes, vamos por parte, porque va a develarse el retrato, la pintura que corresponde a mi gobierno, el gobierno que representé, como están los retratos, las pinturas de todos los presidentes de México en el corredor principal del palacio, en la parte superior del patio de honor, en la entrada a la oficina de la presidencia, donde está el escritorio, la silla presidencial, en el corredor están todas las pinturas. Entonces, ustedes van a ver hoy, van a constatar cómo están las pinturas de todos los presidentes y ya la última es la que corresponde al actual presidente, a quien, ya saben quién y vamos por grupos de tres, cuatro grupos de 50 para que se pueda apreciar. Bien, luego ya tenemos una comida con algunos presidentes. Todavía Jesús les va a decir, está por confirmarse a las dos y media de la tarde. Tengo información que les transmito que la presidenta electa ya mañana, bueno, a partir de las doce de la noche del día de hoy, la presidenta constitucional va a tener una cena con todos los presidentes, primeros ministros, hoy. no, no sé exactamente dónde, pero ella tiene una cena con todos invitados, a todos los invitados que ya no voy a poder ver, más que mañana en la ceremonia, pues, de lejos, a todos mis abrazos muy sinceros y mi agradecimiento para todos los que van a asistir a la ceremonia el día de mañana, pero por el protocolo, pues, ya no se va a poder saludar a cada uno, sin embargo, aprovecho para hacerlo desde ahora, mandarles un abrazo muy fuerte a todas, a todos los invitados y a todo el pueblo de México. A ver, vamos, adelante, te toca a ti. Me toca a mí. Esta mañanera, que será la mil cuatrocientas treinta y ocho, pues, marca el fin de un ciclo de este proceso de comunicación que ha cambiado la vida política de México, la cultura política de los mexicanos y que ha servido para la revolución, para contribuir a la revolución de las conciencias. Así que, esta mañana va a terminar con una sorpresa para el presidente de la República, una canción que él no conoce, interpretada por varios compañeros y al final tendremos nos acompañará el grupo veracruzano Monoblanco para tocar algunas piezas en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador que, pues, hoy termina este ejercicio de gobierno y de comunicación. Así que, presentaremos este video de esta canción. Diré, porque él tampoco sabe quiénes participaron, ustedes van a presenciarlo. La música es de Sebastián Iradier, la letra es de Pedro Miguel, el productor musical es Rocino Serrano, la productora ejecutiva Eugenia León, el ingeniero de grabación Isai Araujo, la mezcla de Juan Sosa. En las voces está Eugenia León, Mónica Mesa, Timmy Zullinger, Alfredo Calderón, Dam Camacho, Bayron Barranco y Beatriz Gutiérrez. Ha sido editado por Alejandro Gutiérrez Velasco y la directora de fotografía Sandra de Silva. Corre video, por favor. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. De Tabasco llega a la capital Jóven estudiante con un ideal se formó entre las aulas y el pueblo cerró luchando por justicia no por dinero quisieron los mafiosos desaforarlo y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo les quiero desaforadamente los meses le robaron la presidencia desgraciado pero valió la pena la persistencia la tercera elección fue una revolución y con 30 millones de votos Andrés Manuel ganó que pronto se pasaron estos seis años cuánto dolor sanamos y cuánto daño se pasaron y sonriente y nos heredas un México sonriente dignidad para todos Fue tu consigna Y hoy vamos construyendo una vida digna Transformaste las rutas neoliberales En hermosos caminos artesanales La pobreza cedió, la violencia bajó Y en todas las conciencias se vive una revolución No vamos a olvidarte nunca en la vida Porque solo el ingrato es el que olvida Si a tu ventana llega una paloma Es el amor del pueblo que te ovaciona Se junta la tristeza con la esperanza Porque la vida sigue y México avanza El cambio que inicias te tiene el futuro En las manos de Claudia queda seguro Hoy nos dejas Andrés Nos duele el corazón Pero tu ejemplo queda insistiente Por toda la nación Fue la paloma de la memoria Que con Andrés hemos hecho historia Y así corriamos con emoción Esta consigna de ayer y hoy Es un orgullo y es un honor Haber luchado con obrador Es un orgullo y es un honor Haber luchado con obrador Haber luchado con obrador Ahora sí a la chinga Bueno, un par de minutos nada más en lo que se acomoda el mono blanco Pues agradecemos a los secretarios que acompañaron a esta última conferencia de prensa Este Gracias 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 Gracias. 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 Sí, nada más para darle la bienvenida a Mono Blanco, que está integrado por Gilberto Gutiérrez Silva, Gisela Farías, Emiliano Gutiérrez, Juan Campechan Ollán y Octavio Vega Hernández. Bienvenidos a La Mañanera. Gracias. La Mañanera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.